Informe del día de hoy con Carlos Armando Gómez, parte del equipo de periodistas de la agencia de noticias RPTV. A nuestros oyentes, entonces los dejamos con Panorama Nacional. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Amigos, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a este Panorama Nacional el día de hoy. Y comenzamos. Dice el refrán que al que madruga, Dios le ayuda a Lais Bali. Los microempresarios del Madrugón del Gran San Victorino por primera vez tienen una pasarela. Miguel Calderón fue el promotor de esta iniciativa. Lo primero es que están surgiendo y están... La vitrina para sus creaciones nos contó Andrea Castro, quien participó de este desfile. Genial, porque pues esto es una vitrina para la gente que viene a comprar. Me parece muy chévere, pues porque ven las prendas vestidas. Un solo módulo puede ofrecer hasta mil prendas diferentes. Eso sí, siempre tendencia, calidad y muy buenas precios.